La acción del Gobierno 2010 se ha centrado en la aplicación y desarrollo de un plan global de reformas, la llamada Estrategia de Economía Sostenible, que presenté en diciembre de 2009 en el Congreso de los Diputados. Una estrategia concebida precisamente para acelerar el tránsito hacia un modelo de crecimiento más equilibrado y más productivo, ligado a una mayor formación, a una mayor flexibilidad y estabilidad en el marco de las relaciones laborales y a la incorporación creciente de la innovación a nuestros procesos productivos. Estamos abordando, así se juzgará cuando haya más perspectiva, uno de los procesos de modernización económica más importantes de todo el periodo democrático, impulsado por la convicción de que de él va a depender la prosperidad de España y el bienestar de sus ciudadanos durante las próximas décadas. Los datos disponibles de ejecución presupuestaria permiten anticipar que en 2010 se cumplirán con holgura las previsiones de un déficit del 9,3%. En este mismo mes ya lo podremos hacer público para la Administración General del Estado y la Seguridad Social. Y nuestro compromiso de alcanzar el 6% de déficit en 2011 es incuestionable, como queda recogido en los presupuestos generales del Estado, que reducen el gasto un 7,9%. Un esfuerzo de consolidación fiscal que se hace intentando preservar al máximo las partidas determinantes del crecimiento futuro, de la productividad de la economía, infraestructuras de transporte, educación e investigación, desarrollo e innovación, así como las políticas de cohesión social, que hoy reciben un 60% más de recursos que cuando fui elegido presidente del Gobierno. La austeridad, la máxima transparencia tienen que ser ya para siempre pautas inexcusables de la gestión de todas las Administraciones públicas de nuestro país. El compromiso del Gobierno de España es claro, inequívoco. Corregiremos cualquier desviación que se produzca respecto de los objetivos de consolidación fiscal fijados en cuanto el riesgo de que ella se produzca sea mínimamente detectada. El Gobierno cumplirá sus compromisos con las reformas, con todas las reformas en marcha y con las demás anunciadas, incluido el compromiso de intentar, hasta el límite de sus posibilidades, los acuerdos para aprobarlas. Y entiendo que tenemos acreditado esa capacidad de diálogo. El Gobierno está convencido de que el esfuerzo derivado del amplio conjunto de reformas que estamos ejecutando y que acabo de referir contribuirán a acercar el crecimiento de nuestro país a su nivel potencial, hasta situarlo en el entorno del 2, 2,5% en el promedio 2011-2015, según nuestras estimaciones. Le repito que para poder alcanzar este crecimiento es imprescindible hacer los esfuerzos adicionales que tenemos que llevar a cabo en estos meses. Y los haremos. Vamos a aprobar el próximo 28 de enero la propuesta de reforma del sistema de pensiones. Por supuesto, tratando de lograr el máximo consenso. Vamos a completar la reforma laboral, incluyendo la negociación colectiva, si los interlocutores no logran un acuerdo. Vamos a culminar el proceso de reestructuración de las cajas, reforzando su estructura de capital y adoptando para ello todas las medidas que sean necesarias. Y vamos a seguir completando las reformas en los mercados de bienes y servicios. Hay ganas de volver a crecer, de volver a progresar y, sobre todo, de volver a crear empleo. Y hay un guión para lograrlo, culminar las reformas y los cambios que tenemos previstos. Las reformas son un instrumento valioso, imprescindible, pero son un instrumento. Un instrumento al servicio de un objetivo. El crecimiento económico con más productividad, la creación de empleo, la prosperidad de nuestro país, el mantenimiento de los avances sociales, nuestro estado de bienestar. Por eso me siento tan comprometido con ellas. Y por eso les pido a todos ustedes que juegan un papel tan relevante en la economía española, la máxima colaboración con el Gobierno, con los agentes sociales y con las fuerzas políticas para llevarlo a cabo. Muchísimas gracias.